Estoy con invitados especiales porque este 9 de noviembre se vieron los talleres para niños de 11 a 15 años. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Salah? Muchas gracias por la invitación. Bueno, venimos aquí con algunos de los alumnos de IMA Cine. Buenísimo. Les comento, IMA Cine es una escuela de cine relativamente joven, que ha empezado como unos 3 años. Y ahora hemos rearmado un poco la currícula y tenemos la carrera de cine y la carrera de actuación. Ok, antes de poder hablar con los alumnos, contemos un poco, ¿el taller comienza el 9 de noviembre? El taller de actuación para niños de 11 a 15 años empieza el 9 de noviembre, los días lunes, miércoles y viernes. Tiene un precio de 350 bolivianos. También estamos abriendo un taller de actuación para más niños de 6 a 9 años. Buenísimo. Estos son miércoles, viernes y sábado en horarios de 5.30 a 7 de la tarde. Y bueno, en IMA Cine se trabaja varios aspectos. Este aspecto de la actuación es uno. Ya. Tenemos también unos talleres, pero, de arte, de dirección de arte, con un profesor peruano que es Licio Nissen. Muy buenísimo. Buenísimo. Y un taller que quiero promocionar también, que es el taller de producción de eventos. Para, no solamente para gente relacionada con cine, sino también para producciones grandes, eventos grandes, ¿no? Aparte que IMA Cine tiene todos los equipos habidos y por haber, ¿no? Están totalmente equipados ustedes, ¿verdad? Bueno, sí, te comentaré que últimamente hemos participado en el 48 Horas y en el FENABID. Ya. Y la escuela ha prestado los equipos para que los chicos puedan participar. Entonces, básicamente tenemos equipos, sí. Tenemos un lugar, gracias a Dios, estamos encaminando esto. Tú sabes, el presupuesto para equipos de cine es muy alto, muy elevado. Pero lo básico lo tenemos. Y el, bueno, los alumnos, que es lo importante que son los que hacen la escuela, los tenemos. Ahora estamos apuntando a los más niños, justamente para poder incentivar la pedagogía artística, ¿no? Desde temprana edad. Ahora, claro, los alumnos, hablemos con los chicos. Cuéntanos un poco su experiencia de pertencer a IMA Cine, chicos. Sí, es toda una experiencia, porque aparte de las clases teóricas, tenemos muchas prácticas. Hacemos cortometrajes. Ya. Conocemos a mucha gente interesante del mundo del cine, entonces, es buenísimo. ¿Es divertido estar en IMA Cine? Sí, es mucho, porque, bueno, hace dos meses que empecé y siento mucha diferencia cada día que pasa. Uno va aprendiendo más y lo mejor que hay de la escuela es que te dan mucha oportunidad para varias cosas, filmajes, cosas que aparecen. En IMA Cine no solamente es para actuar, ¿no? También puede ser como productor, ¿verdad, profe? Sí, son dos carreras que se arman. Una es la de cine, que tiene adentro el tema de sonido, montaje, arte, producción, fotografía, guión. Tenemos la suerte de tener a profesores como Alejandro Quiroga en la fotografía, Lizio Nissen en arte. Tenemos a Matías Asías, gente del medio y alguna gente de afuera también que hemos logrado hacer un equipo interesante. Bueno, y está el lado de actuación. Ya. En el lado de actuación está, bueno, está Susi Ardús, que nos da la técnica corporal, y yo que doy el tema específico de actuación, ¿no? Para teatro en principio y luego para cámaras, para cine y televisión. Ahí está, buenísimo. Entonces, nueve más, reiterado la invitación, este 9 de noviembre, a partir de los 11 hasta los 15 años, profe. Bueno, tíos, escucha, la cosa es así. El taller para... se llama El Juego Escénico. Y viene lunes, miércoles y viernes y empieza a las... el 9, este 9. Ya. Para niños de 11 a 15 años, hostias, ¿no? Y bueno, está de 4 a 5 y 30 de la tarde. Si ustedes tienen algún niño que, bueno, en última les incomoda en casa, pues pléganlo a que haga teatro, arte, ¿no? Y bueno, eso. Y un taller para más pequeños, de 5 a 30 a 7, donde miro, que está con la profesora... Elígala que usted quiera, profe. Esa, con la profesora Adriana Lea Plaza, que estamos en horario de 5 a 30 a 7. El teléfono de mi cine es 325-5366. Me parece que en pie de pantalla está la dirección. Pero si no te lo digo, tío, bueno, coges la bush, que no es lo mismo de cogerte a la bush, ¿no? Coges la bush, entre segundo y tercer anillo, y te bajas en la calle 5. De ahí caminas dos cuadras a la derecha. Esto se llama calle 1 Norte. Pues ahí el número es 297. Ahí está una casa guinda, rosada, lila. Es clarísimo. Escuela de Artes de la Imagen. Buenísimo. Entonces ahí está la invitación. Participen para que puedan llegar a ser muy lejos. Y desde muy pequeños, mientras más pronto empiecen, mejor van a terminar, ¿cierto? Exacto. Si tuvieron niños que pueden jugar más, tendríamos una humanidad mejor, ¿no? Ahí está, chicos. Muchas gracias. ¿Algún dato que quieran dar? Está todo bien. Perfecto. Ahí está, poge. Muchas gracias.